Terminamos 4 años de administración con resultado fiscal primario y financiero y con un fondo de estabilización fiscal que efectivamente permite garantizar para la próxima gestión de gobierno la perspectiva cierta de sostener la administración fiscal adecuadamente. También quiero transmitir que nosotros tenemos como parámetros algunas cuestiones que son básicas. Primero, la masa salarial del sector público provincial está en torno al 48,5% de los recursos totales. En segundo lugar, tenemos el menor nivel de participación relativa de la deuda pública en Producto Bruto Geográfico, es equivalente al 3,8%, es la más baja de la historia de la provincia del Chaco. En tercer lugar, efectivamente hemos tenido un ahorro neto en el proceso de renegociación equivalente a 212 millones de dólares y eso efectivamente también tiene vencimientos de capital de servicios e intereses a partir del año 2024. También quiero decir que la autonomía fiscal de la provincia, nosotros habíamos tenido un proceso muy positivo hasta el año 2015, después cayó estrepitosamente hasta el 10% de los recursos totales y ahora tiene una proyección de casi 15,2 a 15,8%, pero yo estimo que esto se verá en el comportamiento efectivo desde el punto de vista de la reducción de informalidad. Pero la meta para la provincia del Chaco debería ser estar en cerca del 20% de los recursos propios respecto a los recursos totales para tener mayor autonomía fiscal y financiera. Por último, quería transmitir algunos datos que son importantes. En primer lugar, como ustedes saben, la provincia del Chaco tiene una ley de contabilidad patrimonial del sector público. Eso implica que el patrimonio neto de la provincia, o sea la diferencia entre activo y pasivo es equivalente a 5.523.000, o sea 5.523.000 millones de pesos. También la presentación de este presupuesto implica un gasto total equivalente a 1.607.496.000 millones, o sea 1.607.496 millones de pesos. Y también sostenemos lo que significa la inversión pública, más o menos las erogaciones de capital constituyen cerca del 21,5% de las erogaciones totales y eso permite visualizar una inversión estipulada en 345.721 millones de pesos para el ejercicio 2024. También quiero destacar que el resultado fiscal primario estipulado para el año 2024 alcanza a 72.977 millones de pesos y el resultado fiscal financiero a 48.900 millones de pesos. Creo que es importante remarcar algunas particularidades también, que tenemos incorporado un esquema de recursos equivalente a casi 4.800 millones de pesos para la renovación del parque de ambulancias, que la provincia va a terminar con auditoría de corte seguramente en 315 ambulancias en disposición del sistema sanitario, que eso es muy importante, con el plan de renovación de 4.800 millones de pesos por 60 ambulancias para mantener el promedio de equipamiento en materia de antigüedad. También es muy importante que nosotros tenemos cerca del 60% del Fondo Educativo Provincial, o sea que es algo extraordinario porque el artículo 83 de la Constitución Provincial establecía que el Fondo Educativo debe conformarse con el 33% de los recursos y nosotros efectivamente tuvimos para el año 2023 una implementación cercana al 163% por sobre ese monto. Es decir que en realidad la inversión que hacemos en materia educativa es muy significativa en la provincia del Chaco, en los estándares de los últimos 70 años, los estándares de los últimos 40 años de democracia y los estándares de los últimos 15 años o 23 años en la provincia. O sea que realmente la inversión en educación ha sido significativa. También en seguridad que tenemos todo el tema de plan de biovigilancia para aseguras, 130 nuevos patrulleros, equipamiento tecnológico para el Poder Judicial, etcétera, etcétera. La verdad es que simplemente quería transmitir, porque es nuestra obligación de carácter constitucional hacerlo, con el régimen de transparencia que esto significa. La provincia del Chaco tiene una agenda digital, muchas veces se formulan peticiones que solamente con oprimir un botón y hacer un clic, efectivamente los números están publicados. Muchas veces se gastan energía en elaborar notas que no deberían hacerlo. O sea, tanto digo para el oficialismo, para la oposición, para cualquier ciudadano, el régimen de transparencia en la información pública de la provincia del Chaco es genuina y total, simplemente hay que ir al link y tener todos los números porque todo se publica y todo es absolutamente transparente. Así que bueno, muchísimas gracias por el tema. Ahí lo que es importante, simplemente también quería transmitir que de cada 100 pesos gastados 6,8 eran en servicios de intereses y capital de la deuda y ahora es solo 1,5, eso también es importante. Lo mismo que la autonomía fiscal y también un gran desafío que seguramente tendrá la próxima administración es el tema de las tarifas públicas y el tema de la administración de las empresas públicas porque en definitiva nosotros nos hicimos cargo de una estrategia de desendeudamiento con CAMESA con 12.000 millones de pesos de ahorro y a su vez con un pago regular, pero a su vez con una inversión en materia de subsidios directos equivalente a casi 69.000 millones de pesos entre aportes nacionales y provinciales para que efectivamente el impacto de la factura de luz no afecte el bolsillo de las familias chaqueñas. Y lo mismo ocurre con el tema de agua potable y cloacas. Recordemos que durante este ejercicio con una inflación elevada las tarifas están congeladas, lo mismo que el transporte público de pasajeros. Si uno compara la tarifa de agua potable y cloacas de Chaco, la tarifa de energía eléctrica de Chaco, la tarifa de transporte público de Chaco con las provincias vecinas, con toda la República Argentina, verá que el nivel de subsidio por parte del Estado ha sido muy significativo. De manera tal que será una responsabilidad por parte del próximo gobierno sostener o generar un nivel de actualización tarifaria distinto. De manera tal que nosotros hemos cumplido con el pueblo de la provincia de Chaco, le hemos defendido el bolsillo porque es un tema importante. Los superdescuentos de los miércoles, de los martes, los jubilados los días jueves y todas las medidas desde el punto de vista de alivio al ingreso de las familias han sido muy significativos en términos de impacto. Pero bueno, nosotros a partir de ahora ya solamente hacemos una administración de transición con el objetivo de que la próxima administración tome las decisiones correspondientes. Así que simplemente quiero transmitir que aparte de esta agenda de transición y las auditorías de corte que nosotros las vamos a propiciar, es necesario destacar que lo que no se dice es que la provincia de Chaco tiene calidad institucional y tiene juicio de residencia. O sea, nosotros estamos completando todos los informes, el sistema de metas, tenemos el equivalente a aproximadamente 92 metas generales y cerca de 4.200 metas intermedias, tenemos meta por meta absolutamente grado de cumplimiento de la misma, lo mismo que la ejecución presupuestaria, lo mismo que la contabilidad patrimonial del sector público provincial, lo mismo que cada una de las acciones de gobierno. Por lo tanto, vamos a tener un sistema de rendición de cuentas súper transparente que nos va a permitir lograr que exista toda la información para la evaluación por parte de quienes se van a hacer cargo de la administración a partir del 10 de diciembre y que obviamente tengan todo el dispositivo. Por eso, así como nosotros hemos tenido una actitud extremadamente austera, que nunca cobramos un viático y que podemos mostrar nuestra declaración jurada patrimonial e impositiva con detalle, bueno, eso también será parte del proceso de transición para la rendición de cuentas que corresponde al pueblo de la provincia del Chaco. Así que estamos muy ocupados en trabajar muy bien y obviamente hacer las consultas correspondientes porque queremos que sea todo muy transparente, ordenado y obviamente por respeto a la ciudadanía que nos votó en el año 2019 para que tengamos la administración por 4 años y que por supuesto nosotros vamos a tener un pleno respeto siempre al pueblo de la provincia.